Se cumplieron las previsiones, el calor fue sofocante el pasado fin de semana. Afortunadamente el tiempo nos da un respiro, hemos podido tomar aire y prepararnos para seguir con lo que corresponde a esta época del año. Estamos en verano, es miércoles y en La Rioja, en La Onda, nos acompaña José Calvo. Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. 40 de media, el sábado y el domingo, por toda la comunidad. Nos hemos llevado la palma en esta comunidad autónoma, La Rioja, como una de las comunidades con más calor durante el pasado fin de semana. Sí, efectivamente, fue el nordeste peninsular la zona más afectada. Como hoy es, no sé si recordarás que estábamos muy pendientes de a ver si batíamos cifras récord de temperaturas máximas. Pulverizamos las del mes de junio, además de forma doble. Me parece que el viernes se alcanzaron 41,1 grados centígrados, cuando la anterior máxima récord estaba en 40,6. Y al día siguiente, al sábado, ya alcanzamos los 42,2 grados centígrados. Nos quedamos a seis décimas de superar el récord absoluto de temperaturas máximas en Logroño desde que se tienen registros. Así que no está nada mal como ola de calor tempranera. Además, lo extraño es que sea tan temprana, en junio, y a ver qué sucede. ¿Cuándo fue ese récord histórico de 42,8? Que nos quedamos a seis décimas de conseguirlo el pasado fin de semana. La máxima absoluta fue en el año 82. En el año 82. Y alcanzamos esos 42,8 grados. Despedimos ya el mes de junio, en el que hemos pasado de unas temperaturas mínimas de poco más de tres a máximas de este fin de semana, como decimos, casi casi histórico. Sí, sí, ha sido un mes de junio con contrastes marcadísimos. Fíjate que recordábamos aquí que en los primeros 15 días de junio llevábamos temperaturas medias de entre 2 y 3 grados centígrados por debajo de lo que suele ser habitual. Nevaba en Valdezcaray, o por lo menos nevó dos días, llovió, y de repente cambió la situación totalmente. Paradójicamente fue esa borrasca atlántica la que ayudó a impulsar esos vientos tan cálidos que pasaban por el norte de África. Y en el final la media se ha quedado en un grado y medio por encima, que es una media muy alta para un mes de junio y de carácter ha sido húmedo. Me imagino que irá también por zonas porque evidentemente suele estar asociado un poquito a las tormentas o a las precipitaciones más localizadas. Pero ha sido un mes de junio húmedo y más caluroso de lo habitual. También alguna tormenta, incluso granizo hemos tenido estos días, ¿no? No se escapa, aquí tenemos de todo. Sí, efectivamente. Ya sabes que tras los periodos de calor del verano aparecen esas tormentas, aparecieron el domingo en la zona de Cenicero, se recogieron 6 litros. Además es muy curioso porque son zonas muy localizadas, en La Barrete, en Fuenmayor, en zonas muy adyacentes ni se enteran. Pues sí, ven la nube negra, pero no cae esa tromba de agua que además fue en forma de granizo, granizo pequeño con mucho agua. Y afortunadamente pues parece que no hizo mal al campo. Y hoy volvemos a estar en aviso amarillo por riesgo de tormentas prácticamente en toda la región. A partir de las 3 creo que se activa ese aviso. Y ya es un tiempo más veraniego. Las temperaturas están subiendo. El tope de subida va a ser el viernes. Entonces nos daremos otra vez los 38 grados, pero ya nada que ver. Es un calor más típico de esta época del año y además después refresca un poquito. Bueno, pues que junio ya pasó, que esperemos que no se repitan esos datos tan extremos, de tantísimo calor. El lunes notamos ya un descenso, ayer un respiro. Y a partir de hoy, bueno, pues lo que corresponde a la época del año, pero no tanto, ¿no? Como el pasado fin de semana, ¿o qué? Eso es. Hoy vamos a tener un día revuelto. Ya te digo que hay aviso de tormentas, hay un poquito de aire frío en capas altas y el aire cálido acumulado genera una baja que puede producir esas tormentas, sobre todo a lo largo del día de hoy. Sí, mañana suben las temperaturas, pero disminuye la inestabilidad y el tope de calor se va a producir el viernes con poquita nubosidad, mucho sol, viento del sureste, el bochorno este que nos asfixia, entre comillas. Y ya de cara al sábado y al domingo, gira un poquito el viento, entra viento del noroeste, que es un poco más fresco, y aunque va a hacer calor, no va a ser con tanta intensidad. Habrá alguna nube más, sobre todo nube de tipo bajo, en el oeste de la región, y prácticamente ya desaparece el riesgo de tormentas y no se esperan precipitaciones. Un ambiente veraniego típico de La Rioja. Lo que corresponde, ¿no? Pues para esta primera semana de julio, que estamos en verano y calor teníamos que pasar, malo sería. Eso es, eso es. Además, yo creo que me parece que en torno al 7 o 15 de julio empieza el periodo de la canícula, el de cuando se producen las temperaturas más altas. Bueno, pues la próxima semana seguiremos pendientes del tiempo. José Calvo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.